Agradecerle a Luis Bertero que no pudo estar hoy acá presente por una actividad personal y bueno, agradecerle más que nada por habernos elegido, bueno, a mis compañeros, a mí, para lo que es su despedida en cuanto a la actuación y también a la dirección. Estas van a ser las dos últimas obras que él va a realizar, una persona que ha hecho mucho por la cultura de Esquel, así que sumamente orgulloso de que nos haya elegido para estas dos últimas obras. Más allá de que va a continuar con la docencia, bueno, en lo que son espectáculos, dos obras de teatro, ya estas son las dos últimas. Así que bueno, la invitación, nosotros estamos muy contentos por haber regresado al teatro presencial, en el auditorio, la verdad que con la obra todo, que fuimos los primeros, y bueno, con esta incertidumbre, si la gente se iba a animar o no a poder asistir al teatro, la verdad que quedamos más que conformes con muchas entradas vendidas, así que bueno, esperamos que para este sábado 28, las 21 horas, las entradas ya están en Belgrano 3.30, los invitamos a ver todo, y también Romeo y Julieta, que están los actores acá, el día domingo 29, también a las 21 horas. ¿Quieres agregar algo? Sí. Bueno, nada, que estamos muy contentos los seis actores, incluyendo a Luis, tenemos muchas ganas de hacer una función más, porque nos habíamos quedado con muchas ganas de seguir una vez más, porque tuvimos un proceso de casi tres años, que fue parando a veces por problemas personales de alguno, o por la pandemia, o por un montón de situaciones, entonces había sido un proceso muy largo, que a veces no sabíamos ni siquiera si íbamos a poder estrenar, nos hemos planteado muchas veces si seguíamos, pero siempre quisimos seguir, y además todo el grupo nos hicimos presentes siempre, siempre estábamos acompañándonos, fueron como tres años de vernos continuamente, entonces fue un proceso tan largo que no queríamos dejar de hacer una última función más, además de eso, de que estamos muy contentos de haber podido vender entradas, de que haya asistido la gente, del reencuentro del teatro, de que el teatro tiene esto de reencontrar un montón de personas, no solo a los actores, al director, al público, y también a un montón de asistentes que están con nosotros, al que hace la música, al que hace las luces, entonces es, nosotros contamos con 11 personas que nos ayudan, así que es un reencuentro que es genial, y que somos un montón, y nada, y teníamos muchas ganas de hacer por lo menos una última función para no quedarnos con las ganas. Eso.